Que liada, tío, de game, loco Que liada de game, tío Mmm... Quizá era romper, el Cordelius iba siempre al Darryl Romper izquierda, ya, pero que gasto Una ulti, ya Ya, 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 ya A ver, se nota el nerf a Cordelius, eh, gente Porque es que si no, no le hubiera dejado Nada jugar al Darryl porque cada ulti Hubiera ciclado otra y así sucesivamente, ¿no? Pero se lió Hubo problemillas, problemillas Problemillas, fuck Vale, voy a Buen bundle de Colette, la verdad Bonnie abierta, no, eh, y fa abierta Y fa abierta, y fa abierta Y fa abierta, y fa abierta Y fa abierta, y fa abierta, y fa abierta No será tu hermana, Lola, por Big Manuel V.C., gracias por ese añito Un abrazo gigante, muchas gracias Pero bueno, otra vez salí con una chica y le conté sobre que Nerfaron a Shelly y no me volvió a escribir ¿Me podrías dar un consejo tú que ligas todos los días? Quizá háblale acerca de los Claro, de los Quizá háblale del Lord de Star Park Quizá eso, quizá le interesa más, ¿no? El Lord de Star Park Es bastante interesante Que todos los brawlers Se ve que eran niños En verdad, no tengo ni idea del Lord de Star Park Eh... Yo quería Darryl Júgate un Darryl, tete Júgate un Darryl Trebor en la primera cita Con mi novia le hable de Brawl Y ahora jugamos juntos ¿Se considera logro? Sí Buen logro, César, cabrón Mmm... ¿Para cuándo reacciona el Lord de Brawl Estarse en stream o en YouTube? Creo que nunca, eh Creo, no lo sé Depende Mmm... Yo creo que Nunca, nunca De los nunca A ver qué pilla el rival Amber Lo estaba pensando Estoy por jugar salto, eh Darryl Pero cabrón Sí, sí Darryl ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No, no Pide, 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 pide Oh, fuck Oh, fuck Y me meten partida, tío Lo peor es que éstas se ganan, gente No, en verdad no Es imposible, ¿no? ¿Para qué tocas, tío? Luego ahí toda la liada de sugerencia de pigs, tío Joder Nah, es go next, bro Es que no mete nada Nah, go next, go next, go next, go next Eh... Nah Vamos a la siguiente ¡Qué partidita! Más táctica ¡Vamos! Fuck ¿Perdió la de atraco con vos? Sí Perdimos la de fucking atraco, tío Con vos Sí La perdimos, la perdimos, la perdimos Efectivamente, tío Stevie Wonder Efectivamente, tío Va, go next Qué liada Qué liada O sea, le pedí cambio Nos faltaban 10 segundos, eh No fuimos capaces en 10 segundos, tío No fuimos capaces en 10 segundos de hacer el cambio de vuelta, brother No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Pero eso es Blackfish Que no, que no Que tampoco es culpa suya O sea, yo no le tendría que haber aceptado el cambio Pero simplemente quería aceptarle el cambio Para que viera que no podía guardar y volverlo a cambiar rápido Pero... Fuck, TJ King Fuck Que no, que no Es imposible Yo no intento esta, eh Si pillamos presión podemos ganar Perfectamente, eh Pero perfectamente Si pillamos presión La presión ahora la tenemos Me tengo que tirar al Carl Buah, pero tengo demasiado poca vida, tío ¿Sabíais que los tanques son los peores Brawlers que... Para jugar a bajos niveles? No sé si sabíais eso Buah, qué buena Me tiro, eh O sea, realmente, por ejemplo Un Dinamike al 1 Hostia, que se gana, tú Un Dinamike al 1 Pues puede funcionar, ¿no? Porque está ahí detrás de un muro Pero claro, un Daryl con menos vida Se nota mucho más, ¿sabes? A ver, voy a campear hasta cargar la ulti Bueno, campear no Pero en plan Así a intentar esquivar Me tienes que marcar a un Daryl al 6, tío De verdad ¿Qué puto manco, tío? Ojalá ganar, tío Buen daño, eh, loco Pero tengo muy poca ulti, tío Voy a suicidarme, eh Para hacer tiempo Para hacer DC o al menos, tío Que no metan a la caja ¡Fuah! El rebote Ah, no, era imposible Era imposible Pero me he hecho kills, eh Me he hecho 7 kills, tío Nada, bueno Me merezco like, me merezco like, tío Ahí con el Daryl al 6, loco ¡Qué liada, tío! ¿Para qué tocas, TJ King? ¿Para qué tocas, tío? ¿Para qué tocas? Bueno, lo que hay Era, era, era